La encrucijada que me llevó a hacerme voluntaria Cruz Roja fue que estaba pasando por un mal momento en mi vida, una depresión muy grande y quería sentirme mejor y no sabía cómo y dije quiero contribuir a este país. Llevaba poco tiempo acá y estaba buscando y de repente alzó la vista y veo Cruz Roja Española y dije bueno será aquí y ahí empecé hace ya casi diez años.